Nos encontramos en Fátima Beauty Salón y primeramente le envío un saludo cordial de tu amiga Derolin Velázquez aquí en Jax a través de Univision 18. Ya aquí contigo, estamos con Fátima que nos va a hablar sobre su experiencia, su visión y todo lo relacionado a su salón de belleza Fátima Beauty Salón. ¿Cómo está Fátima? Buenos días Merlin, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Quién es Fátima? Un poco de Fátima. Bueno, Fátima viene de la Ciudad de Nueva York, siendo técnica en color, vi en Jacksonville una gran oportunidad para presentar mi experiencia dentro del mundo de los colores. Eres especialista en color, me estuviste hablando sobre la tricología, las hebras, un lenguaje que yo quizás no entienda mucho, pero Fátima tiene la pasión por el color, es técnica y ha sido reconocida en Nueva York, también cuéntame sobre ese reconocimiento. Bueno, trabajé en Nueva York como una de las, con una de los grandes maestros, Zoraida Santana, que fue mi motor, mi inventora de que Fátima podía llegar a ser la próxima Zoraida Santana dentro del mundo de los colores. Eres especialista de colores, has sido reconocida por revistas, por áreas en comunicaciones, pero realmente naciste en Santo Domingo, tienes 32 años de experiencia en lo que es la cosmetología. Exactamente, sí, allá fui graduada en la Miss Kay, regularmente a uno lo gradúan al año, a mí me graduaron a los tres meses, porque me dijeron que no tenía nada que hacer ahí, simplemente irme a trabajar. Tienes una pasión por instruir, por educar al cliente, cuando una mujer o un hombre también tienes trabajos para la caída del cabello, tienes productos a la venta, pero vamos a comenzar con esa pasión que tú tienes para educar al cliente, cuando no se debe hacer un color por la hebra, porque está dañada, entonces tú analizas primero la hebra. Sí, yo analizo que son primeramente tres pasos, nivel natural, el color deseado y el color que la persona trae, son tres partes que me van a determinar el próximo paso, que es el cuarto, que es el que yo voy a decidir. ¿Por qué? Porque el cliente no sabe decidir, porque yo le voy a buscar primero el nivel de color que tiene y el color que ella desea, ¿cuál es el color que ella desea? Tenemos que ver primero el color de piel, el color de los ojos, a ver si lo que ella me está escogiendo es correcto para ella, si no yo escojo. O por lo menos le sugieres a la persona, me imagino que habrá algunos clientes que dicen yo lo quiero, yo lo quiero, y tú se lo das, pero le dices qué es lo que puede pasar. Mayormente llegamos a un término feliz, siempre se llevan de mis recomendaciones. Cuéntame un poquito sobre esa escuela de, ¿cómo se llama? People Point. People Point, eso es el máximo de ello. People Point es una academia reconocida mundialmente y con ello también tuve reconocimiento, siendo una de las que llegó a un nivel que ellos siempre exigen y por eso me especializo también en corte. Especialista en corte, especialista en color, instructora, motivadora, empresaria, ¿también tienes productos para la caída de cabello? Tenemos también productos para la caída de cabello, para problemas de caspa, resequedad, color, hay una gran variedad para el público. Así que tienes que llegar aquí porque ella tiene un counter, un mostrador también con prendas, con maquillaje, accesorios, vende de todo un poco. De todo un poco, sí, hay que mantenerse. ¿Dónde estás localizada? ¿Dónde está tu salón? En el 3505 de Sao Saibu, le va a subir número 10. Aquí estamos localizadas, lo esperamos. Espero que con lo que le he dicho, ustedes vean la experiencia y donde la belleza deseada se convierte en realidad. ¿Y tienen que llamar a cuál número? Exactamente, al 904-641-0093. Agradecemos a Fátima por su tiempo. Ya conocen un poco más de Fátima y de Fátima Beauty Salón, donde la experiencia habla. Quédate con más aquí a través de Univisión 18.